El Barça cayó eliminado frente al PSG en cuartos de Champions. ¡Empezamos! Bueno, chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a analizar el partido de ayer del Barça frente al PSG. Partido de vuelta de los cuartos, venía el Barça con una renta favorable de París. Empezó, de hecho, bien el partido adelantándose en el marcador, pero un error de Araujo condiciona todo el partido. Se viene abajo el Barça con esa expulsión de Araujo, con uno menos, y obviamente el PSG con un jugador más y con una hora por delante del partido, pues pudo sentenciarlo y pudo acabar con el Barça eliminándolo. En un partido que tengo que decir que el PSG tampoco es que mereciese gran cosa, porque el Barça tuvo ocasiones muy claras con un jugador menos para marcar goles, no uno, sino varios. Me parece un equipo que no está nada bien trabajado como se podía intuir al principio de la eliminatoria. Sí que es cierto que pasa y obviamente, pues oye, hay que darle el merecimiento que tiene, pero creo que sin el error ese de Araujo, que ahora comentaremos, creo que el Barça hoy sería equipo de semifinales. Y esto no quita de la importancia que tiene, como siempre he dicho, la Champions y la suerte y más cosas. Ya habéis visto que la eliminatoria la tenía el Barça encarrilada, con ese gol inicial y tal, con el resultado de la ida, el PSG tenía que marcar dos goles para empatar la eliminatoria, tres para pasar, once contra once iba a ser muy complicado, pero un error, un mínimo error te condiciona toda una eliminatoria. Para que veáis la importancia que tiene la Champions en ganar cada partido de los dos que hay en cada duelo de octavos, cuartos, semis, y que veáis lo complicado que es, y por ello lo que siempre digo, la importancia que tiene la Champions del Madrid, las tres seguidas. Porque si ya es complicado hacerlo un año, imagínate tres años consecutivos en el cual estás mejor que tu rival en los dos partidos o en uno solo. Es que te balsa con estar bien en uno solo. Mirad el PSG ayer, ayer el PSG no hace un buen partido y aún así le vale para estar en semifinales. ¿Por qué? Por un error de tu rival. Es así, es decir, Araujo comete un error porque fuera de toda polémica de algún culé, alguno, no todos, pues mira, por suerte, la mayoría de los culés han sido sensatos y han dicho, vale, si es que está bien expulsado, es que no le puedes hacer nada. Hay algunos que todavía siguen diciendo que no, que es un robo, que tal. A ver, es cierto que la expulsión no es tan clara como el penalti. El penalti de Cancelo, no he visto un penalti más claro en los últimos meses, sinceramente. La expulsión es algo más rigurosa porque el contacto que hace Araujo sobre Barcola es muy leve. Ya, es muy leve, pero ese último defensor hace que lo trastabille y hace que vaya al suelo. Por lo tanto, si pita, si hay falta, lo que creo que el 100% está de acuerdo es que es roja. Porque es último defensor y se planta suelo contra el portero. Y la norma dice que último defensor, cuando se va encaminado a la portería, es roja. Otra cosa es que vaya por la banda y sea último defensor. Ahí ya sí, podría ser más discutible, pero es que estaba a punto de entrar en el área en dirección a portería y era último defensor. Entonces, si pita falta, es roja. Ahora bien, ¿es falta o no es falta? Para mí, si es falta, aunque sea muy leve, hace el contacto para desequilibrar a Barcola y tirarlo al suelo. Y ayer os ponía el ejemplo que pasó con el Madrid, porque había gente que decía, no, al Madrid no se lo pitan tal. A Ramos le expulsan contra el City, de hecho, contra el mismo Manchester City, contra el que juega hoy el Madrid. Que, por cierto, obviamente estaremos a las 9 en directo en mi canal de Twitch reaccionando. Lo podéis ir a ver. Y si no, lo mejor en el momento os lo traeré al canal, como siempre. A Ramos, en una acción muy parecida con Gabriel Jesús, lo expulsan. Obviamente, por temas de derechos de copyright y tal, no os puedo poner aquí el vídeo. Pero si vais a mi cuenta de Twitter, lo he retuiteado esta mañana, lo he citado, mejor dicho, diciendo, esto es a lo que me refería ayer en el directo. Una acción en la cual, incluso, es más leve el contacto de Ramos con Gabriel Jesús que el de Araujo con Barcola. Y aún así, lo expulsan. ¿Por qué? Porque su último defensor es un contacto que evita que se vayan directo a la portería para hacer el 1-1. El, perdón, el 1 contra 1. Y hay que expulsarlo, es que no hay más, de verdad. Yo ayer no veo la polémica por ningún sitio. Para mí es roja Araujo, para mí es penalti, clarísimo, de Cancelo. Y creo que son dos errores, tanto el de Araujo como el de Cancelo. Obviamente el de Araujo, más importante que el de Cancelo. Pero que son dos errores que te cuesta en una eliminatoria. Otra vez el Barça, en una eliminatoria europea, otra vez acaba sucumbiendo. Y acaba teniendo una noche horrenda con otra goleada más. En este caso, por parte del PSG. Un equipo que, vuelvo a repetir, que no merecía estar en semis porque el Barça estuvo mejor que ellos. Y para que este Barça, que no ha sido un gran año, esté mejor que un equipo. Ostras, tiene delito, eh. Tiene delito. Pero, bueno, también os dije que en el pospartido de ida, que no matase a Mbappé todavía, por si acaso. Por algo era, ¿no? A esto me refiero. Ayer había gente que me decía, porque puse en el título, que Mbappé elimina al Barça. Oh, es que Mbappé no ha eliminado al Barça porque tal. Bueno, te ha marcado dos goles, chico. Sin esos dos goles de Mbappé, estarías en prórroga. Que sí, que han sido de penaltis y ha sido un rebote que le ha caído, que le ha marcado y tal. Vale, todo lo que tú quieras. En su día también Cristiano marcaba así. ¿Y qué? Y ahí están las cifras goleadoras de cada jugador. Hay que estar ahí. Hay que marcar el penalti. Que hay jugadores, que bien conocéis vosotros, que no marcan penaltis. Hay jugadores que le cae el rebote que no marcan los rebotes. Entonces, sí, son dos goles de penalti y de rebote, todo lo que tú quieras. Pero son dos goles que eliminan al Barça. ¿Por qué? Porque sin esos dos goles, el Barça hoy en día, bueno, estaría en prórroga ayer por la noche. Sin esos dos goles de Mbappé. Entonces, quieras que no, te marca dos goles y te elimina del partido. Un jugador en el cual habías dicho que estaba desaparecido, que no hacía nada, tal. Ayer estuvo mejor que en la ida. Ayer tuvo acciones más importantes que en la ida porque jugó en el medio en vez de en banda. Aún así, vamos ahora a ver las alineaciones y vamos a ver qué creo que pudo haber mejorado Xavi. Porque creo que cometió errores ayer también. Xavi, aparte de dar a ojo y cancelo. Xavi comete un error muy importante desde mi punto de vista. Pero bueno, ahora iremos a ello y te elimina. Un jugador que el año que viene vas a tener en contra porque va a estar en el Madrid, pues te elimina. Y ya no solo él, sino Dembélé. Un jugador que has criticado un montón, que han insultado y tal. Yo dije que no debería haberlo dejado salir el Barça. Que tenía que haber intentado hacer un esfuerzo económico por mantenerlo. Mirar que a mí ayer Dembélé en la ida y en la vuelta tampoco me parecía una locura de partidos. Porque yo le he visto muchos mejores partidos en el Barça. Y bueno, así mira, te marca un gol en la ida y otro gol en la vuelta. Por eso siempre digo que antes de criticar, antes de tal, esperaos a que vaya el partido. Es igual que los que decías, ah, van a eliminar el Madrid, el Madrid al carrer y tal. No lo sabes. Esta noche puede que no se eliminen. Claro que sí, porque es el mejor equipo duro para ahora mismo el City. Pero hay que ver el partido. Es que siempre pasa lo mismo. Los últimos años que llevo haciendo el Raccionado y tal con la gente del Barça, igual. Chicos, hay que tener un poco de respeto y hay que tener prudencia. Porque luego pasan estas cosas. Os veíais ya ganando la sexta, os veíais en la final, os veíais pasando. Y mirad, como pasa en Madrid esta noche ya no quiero imaginar dónde os vais a meter. Lo tiene complicado el Madrid. Yo no digo que vaya a pasar. Sigo pensando que el City es favorito. Habéis tenido un vídeo de previa en el cual lo he explicado. Sigo pensando que el City es favorito y lo tiene muy complicado el Madrid. Pero como pasa el Madrid, yo no sé dónde os vais a meter. Porque todo lo que habéis dicho de que nosotros estamos en semis y ya casi en la final. Y vosotros vais a caer eliminados con el City. Como pasa el Madrid. En fin, las cosas no hay que hablar antes de tiempo. Hay que ser prudente. Yo os dije que aún así había que estar pendientes de Mbappé. Porque un jugador de estos puede que no aparezca un día. Pero ya dos días es más complicado. Y mirad, el que avisa no es traidor. Ayer mirad lo que pasó. En fin, vamos a ver las alineaciones y vamos a ver dónde estuvo los fallos desde mi punto de vista. Bueno, por cierto, un dato no menos importante antes de ir a las alineaciones que se me había olvidado. El tema mundial de clubes de la FIFA de cara al 2025. Se ha quedado con la derrota de ayer del Barça. Aún con la derrota de la Leti, que también tiene tela lo de la Leti. Se ha quedado fuera oficialmente de ese mundial de clubes. El cual daba 50 millones de euros a los participantes. Solo por participar 50 millones de euros. El Barça con la derrota de ayer se queda fuera. Si hubiera pasado, seguramente hubiera estado. Porque la Leti perdió. Pero con esa derrota el Barça se queda fuera. Ya no solo la alineación de Champions y el dinero que dejas de ingresar por pasar a semis. Sino también el dinero que dejas de ganar por no estar en ese mundial de clubes de cara al 2025. O sea, otra mala noticia más para el Barça aparte de la alineación de ayer. Que creo que es importante porque es un mundial de clubes en el cual va a estar el Madrid. Va a estar el City, el Chelsea, el Bayern, el PSG, el Inter, el Oporto, el Benfica, la Juventus. De Europa. Luego ya de fuera de Europa no los controlo tanto. Pero de Europa van a estar esos equipos. Y 50 millones de euros hubieran sido. Otra mala noticia que le repercuta al Barça el haber caído eliminado ayer. Ahora sí vamos a las alineaciones. Bueno, clave de las alineaciones en el vídeo de previa. Donnarumma, Acheras, Marquinhos, Lucas, Nuno Méndez. Vitinha, Zairemeri, Fabián. Dembélé, Mbappé, Barcola. Rápidamente del PSG, Lucas Hernández. La verdad que no sé... No entiendo. El partido de ayer es horrendo de Lucas. Donnarumma porque no le exigen mucho, pero tampoco estuvo nada bien. Nuno Méndez en defensa flojito también. De hecho, en el gol de la Minyamal se ve. Tiene acciones muy buenas, pero luego otras muy malas. Vitinha bien. Zairemeri desaparecido totalmente. Si me dices que no jugó, me lo creo. Fabián bien, más o menos. Dembélé el mejor del PSG. Aunque no tuviese un día espléndido, fue el mejor del PSG. Mbappé bien con esos dos goles, aunque tampoco apareció del todo, del todo. Pero estuvo mejor que en la ida. Y Barcola también junto a Dembélé yo creo que lo mejor del PSG. O sea, estuvo muy incisivo y fue lo más protagonista. De hecho, la expulsión la provoca él. Y luego por parte del Barça, Ter Stegen, Koundé, Kubarski, Arojo Cancelo, De Jong, Gundogan, Pedri, Rafinha, Alamín, Lewandowski. Para mí, el error, lo que dije en la previa. Yo no hubiera sacado ni a Rafinha ni a Pedri. Hubiera sacado a Joao Félix y a Fermín. ¿Por qué? Porque ibas a ser sometido. El primer gol viene de Alamín Yamal, que encara muy bien. Se la da Rafinha y acaba marcando a Rafinha. Y dirás, Diego, pero si has dicho que sacaría a Joao Félix. Fijaos, Rafinha, lo marca casi sin querer. Porque con la pierna con la que hace el gesto de darle, no le da. Y le da la pierna que tiene apoyada. Y acaba entrando por mínimo. Es decir, el gol es de Alamín Yamal en una jugada aislada. Porque el Barça estaba siendo sometido y no salía de su campo. Pero una jugada aislada de Alamín acaba siendo el primero. Más merecido o menos merecido. Pero el caso es que se adelantaba en el marcador. Y luego, ya no solo la expulsión de Araujo. Que coges y quitas a Alamín Yamal. El jugador más ofensivo que tienes y más peligroso en ataque que tienes. Es cierto que Alamín Yamal no te iba a defender nada. Porque Alamín Yamal defensa es un cero en la izquierda. Y Rafinha defiende algo más. Pero coño, no sé. Puedes probar a quitar a Rafinha. Poner a Alamín más abajo. Y para las contras, que tiene más velocidad y es más vertical. Pero es que con ese movimiento te estás cargando todas las opciones que tienes de atacar en el partido. Quitando a Alamín Yamal. Y luego, el segundo error que veo. Voy a quitar Araujo ya de aquí. A Alamín Yamal también de aquí. Voy a meter a Íñigo Martínez. Bueno, no lo tengo. No tengo a Íñigo Martínez aquí puesto. Pero bueno, me da lo mismo. Voy a quitarlo y ya está. Tampoco tengo mucho que hablar de Íñigo Martínez. Quito a Alamín Yamal también. ¿Qué decir? Aparte de no sacar a Fermín de inicio y a Pedri de segunda parte. Que yo creo que hubiera estado mejor. Porque mira, la ocasión además lo requirió. Requerías ir a por el partido al final. Y con Fermín no podías haber ido a por el partido. Y con Pedri sí. Lo hizo mal. Porque creo que en la segunda parte, en el descanso. Viendo que estás con uno menos y vas a ser sometido. Fermín al campo. Que Pedri no defiende. Que Gundogan no estaba defendiendo. Que Frenkie era el único que se volvía loco defendiendo. Y no podía con todo. Pues no lo sacas. Para mí es un error muy grotesco el mantener a Pedri en la segunda parte. Y ya sacas a Fermín ya casi al final del partido. Cuando ya estás 3-1 perdiendo. Y ya tienes la eliminatoria en contra. Cuando Fermín en ataque no es ni esto de lo que es Pedri. O de lo que es Gundogan o de lo que es Frenkie. Sacas a Ferran por Frenkie. Y luego haces un movimiento Pai muy raro. Y a Félix por Cancelo. No sé. Creo que esos barajos que a veces te salen bien por alguna jugada aislada. En días como ayer no te sale bien. Y eso que el PSG tampoco era un equipo muy poderoso. Muy fuerte y tal. Pero creo que principal culpable. No es por echarle la culpa. Pero es cierto que si no tienes error Araujo. El Barça hoy yo creo que estaba en semis. Sinceramente. Sin ese error de Araujo. Hoy el Barça estaba en semis. Entonces principal culpable para mí Araujo. Es un central. Que lo hemos hablado siempre. Que cuando está bien es el mejor del mundo. Pero que con detalles como el de ayer. Joder. Te hacen plantearte un poco. Ese nivel. Realmente. Porque. Si no llega a ser por ese error. Hoy el Barça estaba en semis. Entonces. Hay que decirlo. No pasa nada. No es echarle mierda encima al jugador. Simplemente es decir la realidad. Sin ese error de Araujo. El Barça hoy estaba en semifinales. Entonces principal culpable para mí Araujo. Segundo. Para mí Xavi. Es que lo de Fermín es clave. De verdad. Que es que. Con un tío con tanta intensidad en el centro del campo. Vitinha. No te marca ese gol. Porque Fermín sale como un loca por Vitinha. Sale Lewandowski a uno por hora por Vitinha. En fin. Y luego. Repito. Cancelo es el tercero y último. Porque ese penalti no lo tienes que hacer. Se le iba el control a la de Dembélé. No tienes que meter ahí el pie para nada. Dentro del área no puedes hacer una segada. Cuando estás sometido y tal. En el área no te complica lo más mínimo. Si el pese a que no te estaba causando gran peligro. Si el pese a que no tenía nada de peligro. El gol ha vendido a Vitinha de fuera del área. Un gol así aislado. Realmente. Y esa de Dembélé se le iba afuera prácticamente. No sé. No tiene sentido que haga eso Cancelo. Ya sabemos que en defensa Cancelo no es tan bueno como en ataque. Y ayer quedó un poco demostrado también en esa acción. En fin. Ya para acabar. Alguna buena noticia en torno al Barça. A ver. Pueden resarcirse de esta eliminación el domingo en el Clásico. Van a llegar con más descanso que el Madrid. La única esperanza que tienen de ganar un título es ganar la Liga. Y para ello tienen que ganar sí o sí en el Bernabéu. Si empatan seguirán a 8 puntos. A falta de 18 en juego. Sería complicado. Sería bastante complicado. Pero bueno. Podría ser posible. Y si Piaven ya dan por finalizada la Liga. Y la Champions la misma semana. O sea. Pueden resarcirse en el Bernabéu. Pero. Obviamente. Es lo único que les queda. Entonces tienen que ir a muerte a ese partido. E intentar ganarlo como sea. Porque si no. La temporada se finaliza ya. O sea. Si el Barça pierde este domingo. Se acabó la temporada en abril. Tal cual. Como lo escucháis. Es cierto que han llegado más lejos que otros años. Porque han estado en cuartos. En vez de caer fuera en octavos o en grupos. Pero. La Liga la perderían en abril. Entonces. Sería. Sería un poco traumático. Pero bueno. En fin chicos. Voy dejando por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así. Un like se agradece. Suscribiros al canal para más. Comenten que os ha parecido. Activen la campanita. Porque os aviso YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo. Y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!